Música Y yo loco de besar tu boca poniéndome romántico Tengo lo tuyo, ven y agárrate Vamos a darle hasta abajo, pa' abajo, pa' abajo Vamos a darle hasta abajo Vamos a darle hasta abajo, pa' abajo, pa' abajo Vamos a darle hasta abajo Mi mamá, me gusta probar y tener peso Más con el tránsito de dar esto Yo me duro en la brinda de sol Yo me siento con calma Él me viene poniendo la música Me pone a su desayunar, canta Y el niño en día me compara Por eso estoy aquí, contigo Me buscaba, me buscaba, me buscaba Me lo demente al ta-ta-ta-ta-ta Es un avión, se dice, ve la vión, se le mete al ta-ta-ta-ta-ta Siempre lobe, me gusta, de la noche metiéndole duro el ta-ta-ta-ta-ta-ta Es una empresa que se ve la vión, se mete al ta-ta-ta-ta-ta Vamos a darle hasta abajo, pa' abajo, pa' abajo Vamos a darle hasta abajo Vamos a darle hasta abajo, pa' abajo, pa' abajo Vamos a darle hasta abajo Te he visto si te digo que no quiero estar aquí contigo baby, contigo baby Te he visto si te digo que no quiero estar aquí contigo baby, contigo baby Le pasa el ratillo por el pasillo, no importa como un cuchillo En el bolsillo, en el bolsillo, en el bolsillo, en el bolsillo Sea chonda, calico y redonda, llevando la vuelta pa' que no se estonda Sea chonda, el bolsillo, en 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 el bols Pa' abajo, pa' abajo, vamos a la lucha, pa' abajo Todavía les queda energía, todavía están ready Esta próxima canción que viene a continuación tiene una energía bien buena que me gusta muchísimo Es una canción con Chris Brown, T-Pain, el Matata W Señor Muerto, me gusta el día Si tú te sientes orgulloso de ser latino, yo quiero que te disfrutes esta canción al máximo Hay algo que me gusta de ti, que se ya no me encanta Siento que eres necesario para mí Revuélvelo con tu dedo, tu boca, tu cuerpo, sin duda, dura, dura, eh Revuélvelo con tu dedo, tu boca, tu cuerpo, sin duda, dura, dura, eh Seguimos acercándonos Y ahora consiguiendo con tu dedo, pensando, seguimos a ir a expression Y ahora combo... Si que nadie nos veda, necesitándonos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Salió hoy, déjate amar Let's go Un error técnico El pano del video Es que dijo Estamos en Disney Hay que ponerlo a hablar como la Chip on Day Chile, come on Arregla eso Si algo me gusta Estar contigo Acariciar ni hablar ni al oído Chulita No sé qué quieres Nunca me enroja Porque para mí ya no existe otra Abrázame y ve Que bien te sentirás Que bien te sentirás Y que mi corazón Siempre tuyo será Despacio besaré Tu boca y tu piel Seamos uno Seamos uno Abrázame y verás Que bien te sentirás Y que mi corazón Siempre tuyo será Y que mi corazón Es cuando me caer Tu boca y tu piel Seamos uno Seamos uno Seamos uno Bien rica Y maquillaje su cara pica Tan caliente al diente Que pica, pica, pica Me pone salva Que no se me quita Mi modita pa' quitar Quiero que sepa Que eres mi favorita Que en la mano Se me quise Presiona todas horas Con tan solo una mirada Me desmorona Te lo digo Que bien te sentirás